Y sigue la violencia en Irak. Nueve personas murieron en varios atentados al norte de Bagdad, la capital. Según las fuentes policiales, la violencia se ha multiplicado en los últimos días. El estallido de una bomba en la ciudad de Wayingia dejó tres muertos. En la provincia de Saladino, también al norte, dos personas murieron cuando explotó otro artefacto. En la misma región, hombres armados asesinaron a otra persona. La creciente violencia en Irak ha dejado un saldo de 430 muertos en lo que va de mes. Gracias por ver el video.